El diputado Horacio Pietragala Corti. Bueno, señor Presidente, obvio que comparto todo lo expuesto por el compañero Leopoldo, y es más, nosotros teniendo ya suficientes pruebas de que hubo policías infiltrados y tenemos policías identificados con nombre de todos, mañana vamos a llevar adelante una denuncia penal contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también una denuncia penal contra las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Está bien, después lo hablamos. Diputado. La verdad que poder votar... Diputado. La verdad que un gobierno... Diríjese a la Presidencia. Sí, sí, perdón, Presidente. La verdad que llevar adelante una sesión como esta nos duele mucho porque nosotros no queremos naturalizar que no se pueda manifestar. Desde que llegó Cambiemos, esto se transforma en un estado de sitio, el Congreso, vaya todo alrededor, uno tiene que llegar planificando salir dos horas antes de la casa porque nos mandan el plano antes de cómo se va a generar todo el esquema de seguridad y la verdad que no queremos naturalizar esto, esto no es normal, para los que lo ven como normal, esto no es normal, esto tiene que ver con el gobierno autoritario que hoy no se está gobernando. Le molestaba la plaza llena, le molestaba la manifestación que cada vez iba a ser más grande y provocaron los actos de violencia para justificar la represión. Este presupuesto sabemos lo que va a generar el pueblo argentino, pero hoy acá hay un compañero que no está, un compañero que fue corrido de esta Cámara ilegalmente, sin pruebas y hoy está sufriendo la falta de garantías constitucionales de este país como es Julio De Vido y él nos pidió que leamos hoy una carta que escribió Amado Vudú sobre este presupuesto 2019 y voy a hacer lectura de esa carta por pedido de Julio De Vido. Presupuesto 2019, doble engaño. La Administración Macri ha preparado y elevado al Parlamento un proyecto de presupuesto cuyos supuestos y proyecciones han quedado desactualizadas, producto de la desastrosa performance económico-financiera del Gobierno durante el año en curso. El intento del Ejecutivo de clausurar la discusión legislativa y aprobar este presupuesto implica habilitar al macrismo para que consolide un ajuste violento y el empeoramiento en la distribución del ingreso. Adicionalmente, el proyecto encierra un doble engaño. Por un lado, pretende involucrar a diputados y senadores en la convalidación de la una ley déficit cero similar a que de la Rúa Cavallo lo forzaron a votar en el 2001. Por el otro, pretende imponer al pueblo, el sistema político, la idea que el debate, perdón, la idea que el debate, la discusión, las modificaciones e incluso la no aprobación del proyecto oficialista significaría un daño institucional que la oposición le generaría al Gobierno y que no hay alternativas, como le gusta decir al Presidente, haciendo gala de su pereza intelectual. Claramente, ambos planteos son engañosos. Señalamos primero que para este Gobierno el presupuesto no tiene ninguna relevancia. Son capaces de alterar las proyecciones de inflación y crecimiento varias veces durante un mismo año, en algunos casos en cuestión de días. Lo mismo respecto a los déficits. Y han demostrado que ninguna de sus abultadas e irrazonables proyecciones de endeudamiento le han sido suficientes. Semejante nivel de irresponsabilidad ha provocado que ya nadie en el mundo crea en esta gestión, que entonces debió recurrir a la FMI para buscar socorro. Por supuesto que rápidamente incumplió lo acordado con dicho organismo y tuvo que renegociar en cuestión de meses las condiciones pactadas, entregando finalmente al Ministerio de Economía y al Banco Central a la conducción y vigilancia del fondo. Es decir, Argentina hoy no tiene soberanía económica, ni monetaria, ni cambiaria. El presidente que pregonó la independencia del Banco Central echó a su conducción para sentar a un amigote, que era funcionario del Ejecutivo, al que tuvo que despedir en tres meses porque fracasó en la contención de la inflación. Favoreció demasiado a sus antiguos patrones y se tornó indigerible para la verdadera conducción de la Argentina asentada en Washington, D.C. Hoy el Banco Central de la República Argentina puede ser independiente del Ejecutivo, pues pasó a ser la fuerza de ocupación monetaria del FMI en la Argentina. Ningún presupuesto es técnicamente relevante en un contexto de altísima inflación como que ha provocado el macrismo. La volatilidad de las variables y de los precios relativos hace imposible cualquier cálculo económico racional. El tamaño de las sucesivas devaluaciones y los niveles astronómicos de la tasa de interés paralizan cualquier intervención y deterioran día tras día el mercado interno, destruyendo salario de los trabajadores y el capital de los trabajos de las empresas. Ya termino. La dolarización de las tarifas de servicios públicos se ha convertido en un tenaz mecanismo de transmisión y aceleración de la inflación. La economía argentina está paralizada debido al desquicio que ha provocado este gobierno año tras año. Pero este artículo no pretende poner el foco en estas cuestiones importantísimas que vienen siendo analizadas por el esforzado colectivo de la economía política para la Argentina, cuyos economistas han abordado el análisis global y sectorial del presupuesto en forma brillante desde las perspectivas técnicas y políticas. De todos modos, no puedo evitar señalarse que este proyecto de presupuesto pretende sustituir el déficit primario, elemento indispensable para salir de una recesión como la que Macri provocó. Aunque el Presidente no lo sepa y diga lo contrario, toda evidencia histórica avala las políticas contracíclicas para dar lugar a un abultado y crecimiento de déficit financiero que extrae recursos de los argentinos para que el gobierno los gaste sin ton ni son a favor del capital especulativo fuera del país. Este presupuesto no sólo seguirá destruyendo la vida diaria de nuestro pueblo, haciendo inalcanzables los servicios y la comida, sino que también tendrá un nefasto impacto intertemporal. Mantiene los mecanismos y la política que ha provocado el deterioro de la vida en nuestro país. Mega endeudamiento, desacción del Estado, política tarifaria, quita las retenciones, tasa de interés astronómica, mega devaluaciones, descontrol de la actividad financiera y cambiara, inflación alta y persistente, achatamiento de salarios, achique del sistema previsional. Termino. En definitiva, un sistema que todos los días le quita recursos a los trabajadores, la clase media y los excluidos, para entregárselos a unas pocas empresas, la mayoría de ellas transnacionales y algunos amigos del equipo del gobierno. Amado Boudou. Gracias, señor diputado.